Tenía todas las intenciones de llegar al equipo bogotano, por ahí los tiempos no nos ayudaron y gracias a Dios se me presentó una oportunidad a los dos días, que era de venir a Junior, una oportunidad que he estado buscando hace muchos años, ya lo he dicho, para nadie es un secreto y no la podía dejar pasar, la verdad que estoy muy contento de estar acá, hablé con el profe, si estoy acá es porque tanto los directivos como el cuerpo técnico dieron el aval y solo me queda ponerme a punto y empezar a aportarle a este lindo equipo. Más que ponerme a punto es entrar en la dinámica de lo que quiere el cuerpo técnico, que ellos me vayan conociendo y que yo vaya conociendo su trabajo y el rendimiento y la forma como juega el equipo, que cuento con todo su apoyo, yo llego a un equipo con una nómina muy extensa, de mucha calidad y a pelear un puesto sanamente, sé que hay jugadores en la posición que lo están haciendo muy bien, vengo a aportar, vengo a aportar, a sumar y a sumar para que el equipo pueda llegar al título.